Enamorándonos, uno de los grandes programas de TV Azteca, se encuentra en proceso de renovación y esta vez todo se debió a una transformación en cuanto a la producción. Síguenos para conocer más de esta historia engarzada. Algunos portales de noticias mencionaron que debido a que el programa Enamorándonos no mantuvo los índices de rating deseados y dejó de ser el más visto en México, los altos mandos de TV Azteca ya planeen las transformaciones de la emisión. La página E-Consulta reveló que el productor Hernán Albarenque fue señalado por maltratar a los participantes de Enamorándonos, entre los que destaca Bebesita, por lo que las altas esferas buscarán traer a otra persona para que dirija la emisión. La revista TV Notas difundió la confesión del productor de Enamorándonos quien refirió que la amorosa Bebesita no era necesaria en el programa, sin embargo, eso no lo exhibió de la baja en la audiencia. El periodista Alex Caffey publicó una columna en El Heraldo de México en la que explicó que el programa Enamorándonos tendrá una nueva producción. Alex Caffey aseguró que Lila Solana dejaría la producción de Venga la Alegría este viernes para unirse a las filas de Enamorándonos e intentar rescatar a la emisión de una caída en picada. Recordemos que cuando Enamorándonos estaba bajo la tutela de Magda Rodríguez era una de las propuestas más vistas en México, por lo que siguiendo esa meta se crearán nuevas sorpresas en la emisión de TV Azteca. ¿Estás listo para lo nuevo del programa Enamorándonos? Fotografía, Instagram y YouTube con información de TV Notas, El Heraldo de México y E-Consulta anímate a comentar. ¡Queremos saber tu opinión!